Me estoy enamorando tanto Decirte que ya no lo aguanto Cuando nos vemos y te marchas es fatal Mirarte desde lejos me hace mal Tenerte entre mis brazos es cuidar Adicto a tus besos y caricias para amar Me estoy enamorando tanto Tu pelo o tal vez tus labios Tocarte un beso roja y me hace suspir Si veo que te debo caminar Tus mercancitos vistos al hablar Y si no es alto bueno tú me haces a mí temblar Soy adicto a tu risa, tu cuerpo es verdad Soy adicto a los bellos momentos que me das Cuando veo que por un momento tú te vas Enloquece tu voz y a tu forma de mirar Me estremece tocando tu mano Soy un loco cuando nos amamos Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Soy adicto a tu risa, tu cuerpo es verdad Soy adicto a tu risa, tu cuerpo es verdad Soy adicto a los bellos momentos que me das Cuando veo que por un momento tú te vas Me enloquece tu risa, tu cuerpo es verdad Me enloquece buscando tu forma de mirar Me estremece tocando tu mano Soy un loco cuando nos amamos Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar ¡Rico! ¡Sabor! No puedo dejar de verte No te puedo olvidar Te llevo en mi mente chiquilla linda En el día y en la noche no te dejo de pensar No puedo dejar de verte No te puedo olvidar Soy adicto a tus besos, tus ojos, tu cuerpo Y hasta tu forma de caminar No puedo dejar de verte No te puedo olvidar No te puedo olvidar Llévame contigo Llévame a tu lado Que solo contigo yo quiero estar Nuestro envesco tocando tu mano Soy un loco cuando nos amamos Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Y te dejas amar Gracias